Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje si aseguran a su vida en caminar. Esta realidad diana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada luta, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sin la fecha, la voz delgada, la salida delgada y el oxígeno de mi respiración. La paz delgada, la paz en mi respiración. ¡Qué difícil se me hace difícil! Mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan mala como la contradicción. ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esa rota de locura y ambición! ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esa rota de locura y ambición! ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esa rota de locura y ambición! ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esa rota de locura y ambición! ¡Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esa rota de locura y ambición! ¡Y todo acumuló! ¡Y todo acumuló! Luciano Pereira Representando una gran parte de la Argentina El señor Juan Mamucurá Representando a nuestros argentinos mapuches ¿Cómo les va Rex?